Damos vuelta a la página de los vecinos en acción. Damos vuelta a la página, como dice Cori, y tenemos... Mirá, me dijeron, a mí me dijeron que nos van a hacer reír. Mirá, por allá ya se están riendo. Los ves sentados y ya se están riendo. ¿Qué pasó? No, por favor. No, y encima nos vemos con ese uniforme ahí de la policía de la provincia. Claro, y uno dice, ¿por qué se están riendo? Bueno, estamos con el cabo José Lorca y también con el cabo Hugo Segarra. Ellos son del Pelotón de la Risa. ¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Y acá sentados. Nos queda medio grande la silla, pero... Claro, solo dos peticitas y les queda grande la silla. Sí. ¿Cómo anda ese Pelotón de la Risa? ¿Bien o no? Y andamos ahí, andamos un poquito más distanciados. ¿Dispersos? Sí, porque ahora nos salió un destino diferente. Bueno, yo volví a mi destino. Acá también tiene un destino nuevo. Ajá. Separado en destino, pero en función estamos todos unidos. ¿Están todos unidos? ¿Podemos explicar qué hace este Pelotón de la Risa? Mucha gente no los conoce. ¿Cómo es esto? Y hasta nosotros preguntamos, ¿qué hacemos? ¿No? Muchos amigos se preguntan aquí. Estoy pensando, ¿qué? Bueno, es una actividad que surgió no dentro de la institución, pero mezclado con la institución y civiles. Porque surgió un evento, el Día del Niño. El Día del Niño y como nosotros estamos en la jurisdicción nuestra, en la base donde está la infantería, es tensa. Y había muchos chicos, y entonces cuando realizaban el Día del Niño, siempre hacían en otros lados y todos los chicos migraban a otro, a otra capital, se iban al Cámena, Perico y bueno, con el jefe de unidad. Ustedes estaban en Palpalá. Palpalá. Y entonces con el jefe de unidad de ese entonces y con la dirección que ahora es su jefe de policía de Segovia, nos planteamos el que por qué nos ponemos a hacer también nosotros. Y bueno, cara visible la policía, pero en realidad el punto era los chicos. Con una doble intención también porque para delindar esa imagen que siempre las madres cuando están pasando nosotros y se portan mal. Yo tengo mi señora que le dice a mi niña más grande, mira, mira, ahí va la policía, pórtate bien porque es el señor de la policía. Sí, dice, vos escuchas a la policía, te da la vuelta y te mira el chiquito, asustado por él. Entonces, bueno, queremos delindar eso y nos ayudó bastante. Es más, pudimos resolver un caso también, por ejemplo, al hacer esta actividad de los chicos, nos reconocen después. Y hubo un caso de que un chico se acercó también a base a plantear un problemita, una riguridad que tenía en casa. Y lo pudimos resolver, cosa que realmente si tuvieran la imagen negativa o lejana, no se hubiera acercado. Porque a veces los chicos también dicen, uy, no, me da miedo, qué no, y si me retan o si algo. Si me meten preso, viste que también está en casa, si me meten preso. No, pero gracias a Dios hay un není también que se acercó y también policía con esta policía. Ah, o sea, ya los nombran por el nombre de... Sí, bueno, y gracias a ese acercamiento se pudo detectar una falencia y se pudo corregir. Así que, bueno, agradecido también, nos resaltó también el agradecimiento en parte del jefe de unidad, como también de jefatura. Saben valorar, entonces como que esta herramienta sirve, ¿eh? Claro. ¿Cuántos son los que integran el pelotón de la risa? Varía. Varía. A veces somos como siete, a veces somos cinco, depende también. Esto también te enveje mucho y queremos estar en forma de la gente, porque a veces dicen, queremos que estén allá. Pero no nos olvidamos tampoco que cumplimos con el rol primario que es la seguridad. Y tiene su seriedad, perdón que lo interrumpa, tiene su seriedad también en su trabajo. Está bien que por ahí uno los puede llegar a reconocer por esta actividad aparte que ustedes hacen, pero siempre sin sacar esa seriedad que tiene justamente la investidura de la policía. Sigue siendo policía. Exactamente, lo que prima acá es la seguridad. Es lo que siempre nos insta también en jefatura, en que nosotros estamos para la seguridad. Y esto es un anexo que ayuda, ¿eh? O sea, suma también a la institución en la parte, como les dije, ¿ves? Por ejemplo, este hecho nunca se habrá poder resolver en ese entonces si no hubiera pasado eso. Y ya con eso ya es gratificante para nosotros. El acercamiento ese que los chicos pueden interactuar con nosotros con más libertad, veamos como un punto positivo. Claro. Y al ver arrancado con este pelotón de la risa, ¿hace cuántos años ya que están? Y ya hace como cuatro años. Cuatro años, bueno. Bueno, al ver y al haber arrancado con este pelotón de la risa, sus compañeros, bueno, recién decía, entre cinco y siete son los que generalmente están dentro del pelotón de la risa. ¿Se han también interiorizado? ¿Se han, no sé, hecho eco? ¿Compado con la idea? ¿Se han enganchado con la idea? ¿O los ayudan a armar algún sketch? Digo, ¿los acompañan también? Esto, bueno, en realidad sí, vamos cinco, vamos siete, pero en realidad somos como unos veinte, porque se juntan diez, pero realmente en el día exacto, supone que en tal fecha quieren que hagamos tal evento. Listo, vemos quiénes más o menos están desocupados. Y ahí entra lo que es la solidaridad del compañerismo también, porque a veces hay ciertas situaciones que es importante que vayamos, supongamos nosotros dos. Pero, entonces hay compañeros que dicen, bueno, vayan, yo los suplo en las funciones a veces de ciudad, y entonces después al cumplir el rulete volvemos a cumplir el servicio. Es más, sin ir más lejos, ustedes iban a venir con más compañeros y están de guardia en este momento. Por el hecho de que están de guardia no pudieron asistir también. Claro, claro, claro. ¿Y este pelotón de la risa es solamente para los policías o gente de afuera también lo puede integrar? No, porque, o sea, para cualquiera en sí, pero más hincapié lo que, por ejemplo, jefatura, es ver que sea desde la institución policial. Desde su institución hacia afuera. Algo benéfico, por ejemplo, vamos a tomar en prioridad, supongamos, a chicos que estén en habitué de estas actividades, casi no lo mantienen tanto en cuenta como, por ejemplo, el chico del norte, ¿ves? Claro. Por ejemplo, lo que el jefe siempre apunta es al chico más carenciado, a ver, toma un prioridad ahí. Bien. O a aquellos chicos que nunca han visto un payaso, más o menos no entienden lo que es la función policial, o mero en esta actividad. O quizás se encuentran en una situación también de vulnerabilidad, ¿no? Exactamente. Que uno sabe que está dentro de una sociedad, de una comunidad, quizás un poco más problemática. Exactamente. Todos estos parámetros son tomados en cuenta en sí, con el jefe de unidad y jefatura. Hugo, ¿y también sirve esto del pelotón de la risa para concientizar del trabajo, del importante trabajo que hace el policía día a día? Digo, no solamente para acompañar, para hacer actos benéficos, para ser solidarios, sino también para concientizar específicamente de lo que hace el policía día a día. Sí, por supuesto, nos sirve muchísimo. Más a nosotros, por ejemplo, en el caso de lo que decía mi compañero, nos ayuda muchísimo. Anteriormente nosotros hacemos, por ejemplo, servicio de escuela, vamos a la escuela a recorrer, algo. Los chicos anteriormente nos veían, en lo normal, como hablábamos, se asustan. Claro. Hoy en día, dentro de todo va cambiando. Los chicos nos ven, nos saludan. Mira el policía, querido. Señor policía, ¿cómo está? Y se acercan y hablan. Claro, ya tienen. Como decía el compañero, también se acercan, por ejemplo, a la unidad, se acercan, pasan, nos conversan, nos cuentan cosas. ¿Cuándo nos va a hacer fiestita? Claro. Pueden venir a mi cumpleañito. ¿Y suelen dar charlas? O sea, van a los cumpleaños, a los eventos, organizan ustedes ese evento también, pero digo, ¿suelen dar charlas en los colegios, acercarse a los colegios, o solamente cuando los llaman? No, cumpleaños no. O sea, menos eventos privados no. No, digo que... Claro, eventos públicos más que nada. Si fuera más generalizado, sí. Ahora, en lo que estábamos haciendo hincapié, a ver si el general Segovia es también que queremos ver esto, lo del acercamiento, de intentar dar charlas, y aprovechando este, que hay como un tipo, enlace que se quiere decir. Eso, quiere implementar charlas para que también, de esta manera, atraer al, no únicamente a los chicos, porque hasta a veces las personas mayores también tienen recelos. Claro, sí, tal cual. Y después de esta actividad, mucha gente se acerca, nos pregunta con más confianza, y en esa confianza ya nos plantean ciertos problemas, que en realidad con otra vista no los podemos ver. Bien. Y ustedes que están ahí en la calle, que trabajan con los chicos, con gente grande también, ¿cuál es la problemática mayor que se nota en el interior, en la capital? ¿Qué es lo que más se nota? El alcohol. El alcohol. El alcohol. El alcohol. Más en los que, la fiesta. A veces, hasta 10 semanas, fiesta. Y bueno, eso es lo que más o menos también no se puede controlar, puesto que ya en grupo de WhatsApp, ya con el grupito de Facebook, ya se hacen más grupos cerrados, y después ya te das cuenta, ya el otro día están como zombies por ahí, ya han tenido su fiesta, pero no se realiza en lugares públicos, siempre evadiendo lo que es. Los controles. Los controles, exactamente. Y respecto al pelotón de la risa, a lo que se viene, ¿cuáles son las actividades que vienen organizando? Generalmente hacen hincapié ustedes en el Día del Niño. Exactamente. ¿Cuáles son las actividades que por ahí se vienen para ahora? La actividad primaria de nosotros es siempre hacerlo como cabra, y nunca dejamos de hacer el Día del Niño. Para base nuestra es fundamental. El Día del Niño, y ahora también somente lo que es Día de Madre y Reyes. Reyes y Magos siempre lo hacemos. O sea, en enero cuando fueron los Reyes, hicimos una actividad, salimos ahí en la ciudad de Palpalá, salimos por todas las arterias principales, por todas las arterias, salimos en vehículos particulares nuestros, mostrándonos con la gente, entregando golosinas a los chicos, hasta inclusive, como decían. Siempre y cuando con el jefe, eso es lo bueno también, positivo que se ve, y que por eso nosotros también seguimos con esta actividad, porque tenemos apoyo de lo que es jefe de base, con la unidad regional y jefatura. Todo trabaja en conjunto. Y bueno, y ahora dirección de cuerpos especiales también. Hugo, cuando se planteó la posibilidad de hacer este Pelotón de la Risa, yo no sé si fue iniciativa de ustedes, si fue iniciativa de su jefe, ¿rápidamente pensaste en decir, yo quiero estar? ¿O te costó? ¿Qué pensaste o qué pensaron? Preguntamos dos. ¿Qué pensaron en ese momento? Dijeron, sí, esto es lo mío, vamos a poder concientizar, o mostrar otra faceta de la policía. Digo, ¿cómo fue ese tema de incorporarse al Pelotón de la Risa? En mi caso particular, por ejemplo, yo soy uno de los más nobeles, por decirlo así, en el Pelotón. Sí, me llamó bastante la atención, desde el momento que lo vi, me llamó la atención, no le voy a mentir, me daba miedo, un poco de pudor, se te vea una persona más callada, más tranquila que José. Claro, no, él ya es llamada, claro. Pero digo, por eso te preguntaba específicamente a vos, ¿cómo fue? Porque también me parece que puede ser un espacio para ustedes, para soltarse, para hablar, para llegar más a la gente. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, uno creo en este trabajo, se acostumbra a hablar con la gente. Para ser un poco más serio. Claro, ese es lo primordial, uno desde la seriedad puede hablar con gente, tiene que resolver problemas, todo aquello, pero esta otra mirada, que es muy distinta, y por eso, por ahí al comienzo cuesta, pero después lo vamos llevando. Pero lo más curioso, que es el ingrediente que llama la atención, porque al no ser profesional en esto, a veces como fallamos, y a veces nosotros mismos, y entonces la gente dice, ¿y se ríes de eso? Claro. Porque, o sea, no es que naturalmente no sale la risa, sino que no, 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 no se desprende de los policiales, entonces, como que quieren aflojar, pero no, y ahí están en la lucha, y se mandan una que improvisadamente salen, y eso es lo que llama la atención. Claro. José, vos, en tu caso, ¿cómo fue? ¿De una? Es que sí, nos mandemos de una, y todo lo que hemos planeado, no ha salido ninguna, pero ha salido bien. Pero claro, me gusta. Y entonces a los chavales le gustó, che, no ha salido, pero está bueno, ¿no? Claro, claro, y eso también es importante, ¿no? Quizás, como hablábamos, de la cercanía, de decir, bueno, nosotros también como policías nos podemos equivocar, nos podemos reír de nuestros propios errores. Seguro. Y nos equivocamos bastante, che, y ese es el, las tractivos. Más nos equivocamos, más risa le dan a otros. Entonces, como que ya es medio natural. Vamos y que. José, Hugo, ¿pueden presentarlos a cada uno? Digo, así rápido, si puede ser un repaso general, son siete o cinco, ¿se animan a presentarlo a cada uno de los integrantes del pelotón de la risa? Desde más arriba, también el que ayudó mucho esto es el comisario Álvarez, ahora es con destino en Abra Pampa. Después está el comisario Gallardo. Y el nombre, el nombre, digo, del pelotón, ¿se acuerdan o no? ¿Dentro del pelotón siguen teniendo el mismo nombre o? Ah, el Capitán Garrapicho. Le decían al Capitán Garrapicho, el que manejaba todo. Después, él, el comisario Álvarez. Después está, con el comisario, le decían Cortito, media, dos metros. Cortito, bueno, él está en caballería ahora, de, de original uno. Después está Capitán Marvel, el que suple al, al Garrapicho, cuando no puede ir, entonces está el, el que le sigue, Capitán Marvel. medio rareng, pero bueno, no salió mal el nombre. El puchero. Ah, sí, 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 me imagino. Está bien, 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 bien comido. Sí, 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 me imagino, me imagino. Y con mucho ingrediente. Y después está Guachín, el típico, el policía, que es el tipo de barrio, pero que se dice policía, ¿ves? Es el cabo. ¿Tiene ese, ese dialecto del barrio? Sí, le sale natural. Ah, mira, es natural. Es más, cuando le inventamos que, se estudie algo, es peor, así que tiene que ser natural, no más. Sí, es más activo. Sí, después está, y bueno, gruñón, el gruñón, el gruñón, el gruñón, el recto. Después está, bueno, corneta, el payaso, más changuero, ese sí, es el que no aprende ni a gancho. Y después, ¿qué más estás? El mamá, los papeles se mantienen, nada más que, en la ayuda de, por ejemplo, él no puede, bueno, viene el otro, no suprimos. Pero siempre los papeles se van a mantener. los papeles se mantienen. José Hugo, la gente que quiera por ahí ayudarlos, por ejemplo, si viene el día el niño, faltan algunos meses, pero si quieren ayudar, la gente puede hacerlo, puede acercarle donaciones, puede acercarle, malamente, no, no, no pedimos colaboración, lo que. Se la rebuscan ustedes para poder. Claro, porque para nosotros tiene más valor, que nos cueste, a que nos den. Por ejemplo, si algo nos costó, tiene más valor para nosotros. Bien, así que nos autogestionamos, lo que sí, bueno, está con ayuda contante, jefatura, ¿vieron? Más que jefe, se va a decir, chen, chau, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué le hace falta? Están todos enganchados con el trotón de la red, está bueno, digamos. Y hay otra cosa que también quiero aclarar, que a veces la gente dice, yo quiero que vayan, si ustedes son muchos, pero, ¿dónde? Allá, y ustedes tienen móvil. No, bueno, no, les queremos aclarar que los móviles tienen la cantidad exacta y con funciones específicas. Específicas para la seguridad. Exactamente. Lo que más o menos intenta hacer lo que el jefe se va a decir, es por ejemplo, si este móvil ya que va para ahí, los lleva al PEN, ahí sí, ahí sí diagramamos más y la gente está bien. Y si no, de última, lo que hizo también, hasta el móvil particular nos presta. Bueno, de última, ven, eso es lo bueno. Bueno, eso es lo bueno, si tenemos apoyo, es que te da ganas de hacer. Es que por eso estamos. José Hugo, la verdad, lo felicitamos por su trabajo diario como policía y además por lo que están haciendo con este Pelotón de la Risa. Ojalá que puedan seguir, ya van cuatro años y ojalá que tenga continuidad. Porque la gente también, como ustedes decían, lo van conociendo, van sabiendo cuál es el trabajo que hacen ustedes día a día y además también pueden participar de las actividades que ustedes hacen como el Pelotón de la Risa. Gracias por habernos acompañado y bueno, vamos a estar atentos a ver si por ahí podemos sumarnos en el Día del Niño, ¿por qué no, eh? El Pelotón de la Risa. Bienvenido. ¿Cuál serías vos, Cabo Rana? Me sumo, yo no tengo problema, no tengo problema, si hay que bailar el baile, si hay que hacer reír, si hay que me tengo que cagar, me caigo, no hay nada. Acá hay lugar para todos, la institución policial tiene siempre las manos, los brazos abiertos para todos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Nosotros ya pasamos las 10 de la mañana, vamos a repasar los títulos. Tolerancia Cero en Capital. En la última sesión ordinaria, los concejales aprobaron la ordenanza número 7295 barra 2019 de adhesión a la Ley Provincial de Tolerancia Cero de Alcohol y Estupefacientes. Los inspectores de tránsito estarán habilitados para realizar test de alcoholemia en todo el égido de la capital jujeña y efectuar las multas correspondientes. En Capital, 75 vehículos fueron controlados, de los cuales 35 fueron positivos. Crisis en la construcción. Debido a la falta de pago de los trabajadores que construyen el nuevo Ministerio de Educación, el sindicato de la UOCRA se reunió con el Ministro de Trabajo para destrabar el conflicto que se generó con el sector por la deuda de las últimas dos quincenas y también por el bono que reclaman los obreros. La mesa de diálogo pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Conflicto en Venezuela. Durante el enfrentamiento entre soldados y ciudadanos, Maduro denunció un intento de golpe de Estado gestado por el líder opositor Juan Guaidó y apoyado por Estados Unidos. El enfrentamiento del martes dejó dos muertes. Hasta ahora, Maduro sofocó la rebelión con éxito. Los próximos días serían críticos.